de Estados Unidos se han extendido en Washington. Preocupa que no haya un acuerdo porque se acerca la fecha en la que el país se quedaría sin dinero suficiente para cumplir con todos sus pagos. Eso podría ocurrir tan pronto como el primero de junio, según el plazo estimado por la jefa del Tesoro, Janet Yellen. Un experto nos da cuatro pasos para proteger nuestras finanzas si la pelea se prolonga más. Lo primero que deberíamos de hacer es un presupuesto organizado y a conciencia. No solamente mirar y decir, oh, sí vamos a recortar gastos aquí y allá. No, no, no. Vamos ahora sí a hacerlo con pluma y papel bien organizado para ver exactamente en lo que estamos gastando y en lo que sí podemos recortar ya. Es decir, mirar esos gastos innecesarios. Hay que hacer una lista completita, sino en esta columna vamos a poner a quién le debo, en otra columna por qué le debo, qué tipo de préstamo es, si es un préstamo fijo, es una tarjeta de crédito o por lo demás. En el otro lado el balance y en el siguiente en la columna vamos a poner el porcentaje. La mayoría de estos tipos de préstamos son variables, así que si la tasa de interés la suben, tú vas a pagar más. Aquí la clave del juego es hablar y negociar. Si usted pone la cabeza debajo de la arena, no va a pasar nada más que tu crédito se te va a desbaratar. Pero si tú puedes negociar y explicar tu situación financiera, a lo mejor con el pago mínimo aguantas unos cuantos meses y después buscar una estrategia de cómo vamos a generar ingresos y salir de estas deudas. Tenemos que tener una reserva por si usted, en este caso, pierde su trabajo. Debería tener mínimo tres meses de reserva, seis serían ideal, pero para que usted pueda sobrevivir este bache, porque igual a la larga Estados Unidos va a salir y vamos a seguir creciendo como economía, pero Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes, usted no, entonces mejor que tenga ese balance ahí disponible.